La línea de limpieza del hogar Bristar presenta ¿Cómo estará el día? Queridos amigos, actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de La Paz. Si usted está por salir de casa, preste usted mucha atención. 19 la máxima, un grado la mínima, cielo poco nuboso para el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurrirá en el alto? Atención, 16 la máxima, un grado bajo cero la mínima registrada, cero grados la temperatura actual, un cielo poco nuboso. Del alto nos vamos rápidamente hasta Oruro, 18 la máxima, 3 la mínima, con un sol radiante para el día de hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Potosí si usted vive en esta región del país? 14 la máxima, 4 grados bajo cero la mínima, un sol radiante para nuestra linda gente potosina. Continuamos con nuestro recorrido y nos vamos hasta nuestra capital Sucre, 17 la máxima en Sucre, 5 la mínima, intervalos nubosos para esta jornada. Y rápidamente viajamos hasta el sur, Tarija, 16 la máxima, 6 la mínima, un sol radiante también en Tarija. Retornamos, queridos amigos, hasta la sede de gobierno. ¿Cómo van a estar los próximos tres días? Se lo comentamos a través del siguiente recuadro. Tome sus previsiones, miércoles, jueves y viernes, un cielo poco nuboso en la sede de gobierno, 18 la máxima, un grado la mínima para el miércoles. ¿Qué ocurrirá el día jueves? 18 la máxima, cero grados la mínima. Y el día viernes, finalizando esta semana laboral, 19 la máxima, un grado la mínima. Como siempre, ha sido un gusto. Continuamos con más. Esto es La Repsta. La línea de limpieza del lugar Pristar. Presentó ¿Cómo estará el día?